Cariño, hoy no me siento bien Seis cosas que no has de entender No te voy a soltar Cinco que no dirás Me río sola pa' ocultar Los cuatro días que no estás Si tres o muchos, dos tú y yo Uno mintió Solo quiero hacerte sentir bien Y tú no puedes ni voltearme a ver Te prometo que intenté ignorarlo otra vez Oh, si tan solo fueras gay Dame razones pa' cortar O hay doce pasos pa' olvidar Conversaciones en azul y once gel Con mis diez de dos me arañé Nueve de las veces que esperé Señal a siete y tú estabas en una seis Solo quiero hacerte sentir bien Y tú no puedes ni voltearme a ver Te prometo que intenté ignorarlo otra vez Oh, si tan solo fueras gay Ya no intentar Y dar excusa a toda tu indiferencia Dime que no soy Tu tipo pero no me digas que es por tu preferencia Egoísta Egoísta Pero es que ya no sé qué hacer No puedo más con el ayer Más con el ayer Solo quiero hacerte sentir bien Y tú no puedes ni voltearme a ver Te prometo que intenté ignorarlo otra vez Oh, si tan solo fueras gay Oh, si tan solo fueras gay Oh, si tan solo fueras gay Gracias por ver el video